Vamos a bailar ese tema, sí, disfrútalo, báilalo, gózalo, en el Gran Combo de Puerto Rico, para bailar y gozar. ¡Qué bonita salsa porque me usaste como trampolín! La Voz del Barrio Cual prisionera perpetual, encontré atada al fracaso, y creyendo en tus promesas de amor, yo te refugié en mis brazos. Recuerdo que al encontrarte, llorabas desesperada, el dolor y la amargura mujer, de tu vida fracasada, y hoy que tienes otra vida, Ya te sientes liberada, terminó la pesadilla mujer, de tu vida fracasada, no cumples con tus promesas de amor, Como dice Que aquello no queda nada, y olvidaste al carcelero mujer, que preparó tu escapada. Mas no te guardo rencor, pues fui muy feliz contigo, solo, solo me queda el dolor, que no lo fuiste conmigo. Y si acaso he sido en ti, un trampolín de piscina, espero haberte servido mujer, y que sea feliz tu vida. Esperó haberte servido mujer, y que sea feliz tu vida. Tampolín de piscina, y que sea feliz contigo, que sea feliz contigo. De tu amor, tu herrita Que pa' la pata, que pa' la pata Que pa' la pata que eres, boli De tu amor, tu herrita Pero hoy, pero hoy, pero hoy Pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu propia casa ¡Óyala! ¡Óyala! ¡Qué bonita el sexo, Boricua! ¡Era combo! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Venga la salsa! De la bolita, tu amor, tu herrita Yo que tanto te quería Yo que todo te lo daba Trampolín, de tu amor, tu herrita Cuando se llegara a tu fin Me usaste como trampolín, mulata Trampolín, de tu amor, tu herrita Que pa' la pata, que pa' la pata Que pa' la pata que eres, boli De tu amor, tu herrita Pero hoy, pero hoy, pero hoy Pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu propia casa ¡Óyala! 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 a la pata, que piso Mira que el sabor es ¡Vamos! ¡Vamos! Y hoy ya tienes otra vida Ya te sientes liberada Me acuerdo cuando estabas de rodillas Te sentías fracasada Ya, ya no te guardo rencor Ya tu cuenta está saldada Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV